más comentando la noticia entre el pan y el circo, y en esta ocasión vamos a hablar sobre el trabajo legislativo que hay en el Congreso de Romualdad. Pues entonces va a ser muy breve, ¿no? Porque el trabajo legislativo ahorita no se ha presentado mucho, y damos así un poquitito de contexto. Cuando hablamos de los legisladores, pues uno se imagina que su chamba principal es legislar. Sin embargo, la Constitución los dota de otras atribuciones, que es gestionar, representar la ciudadanía y cosas como esta. El asunto es que la médula espinal del Congreso del Estado es crear un marco jurídico en donde el Estado y los ciudadanos puedan desarrollarse, ¿no? Y con esta nueva legislatura, hasta ahorita, pues no hemos visto una iniciativa de ley o de reforma, que digas, ¡ay, qué buena onda! Este, ya va a venirse a reformar o a refrescar el marco jurídico. Pues la verdad, no. Recuerda que también el gobierno es novato, o sea, son muchos funcionarios que no tienen experiencia. Hablando del tema de lo que tendrán que negociar con el gobierno del Estado. Sí. También es cierto que Movimiento Naranja en el Congreso no trae mucha experiencia. Pusieron ahí de vicecoordinadora, o dice, no sé qué, que le inventaron un puesto a Sandra Pámanes, que la verdad está de risa. Pero pues si a ella le faltó experiencia en el Congreso, tuvieron que llamar a su suplente cuando estaba en el PAN. Así es. Por un pleito interno. Sí. Entonces, ahí están las cosas. Pero, bueno, sí es cierto, el gobierno es, el gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo y su gabinete es nuevo, pero quienes están ahorita como diputados, la gran mayoría ya tienen experiencia. Sí, pero no de Morena, ¿no? Hay unos que están muy novatos. No, pero pues ahí tiene el PAN. ¿Y hace como que hace? Pues se lo prendieron al presidente. Pero el PRI y el PAN, que son las grandes fuerzas, bueno, ya no tantas fuerzas, no, pero los tradicionales de aquí sí tienen perfiles con experiencia. A lo mejor no arrastrar el lápiz redactando una iniciativa, pero sí en cuanto a negociación, manejo del Congreso, relaciones interinstitucionales. Entonces, experiencia por lo menos en el Congreso sí hay. Ahí está Héctor García, que presenta puras iniciativas de ley que ya están cicladas, o sea, vienen de años y años y años atrás. Realmente es un trabajo legislativo de algunos que se supone tienen experiencia o no ha ido. Yo creo que la chamba de Héctor García más que nada es lograr acuerdos. Bueno, ahí está Heriberto Treviño, por supuesto que también tiene mucha experiencia, no por nada ya colocó a toda su familia en el erario público, pero... Bueno, pues eso no es experiencia legislativa. Bueno, pues por lo menos de negociación. ¿A poco así tono más tan fácil? Mi hermano va a ser alcalde y mi hermana va a ser regidora. No, jefe, tiene algo de ahí de... No, sí, 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 obviamente. De relaciones. No, tiene mano izquierda y mano derecha. Sí, pero le digo, yo creo que la chamba de Héctor García, y que también ha demostrado ser bueno, es negociar, negociar con otras fuerzas políticas. Él tiene experiencia ya también como legislador local y federal. Lo que me llama ahorita mucho la atención es que usualmente cuando iniciamos un proyecto, pues uno se va de boca, ¿no? Y empiezas a demostrar y hacer y das trabajo extra porque quieres legitimarte en el cargo, ¿no? Sobre todo por lo cuestionadas que fueron las candidaturas del PRI, en donde básicamente los candidatos eran estrellitas de la pantalla, ¿no? De la marándula. Así es, o del clima. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues sí, mira, hay perfiles muy importantes, que tienen experiencia y que sí están dando el kilo. Están trabajando bien. ¿Como quién? Iván Álvarez, Carlos de la Fuente. Son perfiles que ya tienen experiencia y que han, por lo menos, coordinado a sus gentes. Hay gentes que, obviamente, no pueden, no se pueden controlar. No duda la capacidad de Carlos de la Fuente, pero es que digo Carlos de la Fuente y me sale el recuerdo de cuando se lo chamaquearon en la Cámara de Diputados. Pero bueno, esa es otra cosa. Eso es otro ejemplo, pero capacidad tiene. Sí, 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 claro, claro. Tiene capacidad y sobre todo experiencia. Pero lo tangible, o sea, ¿qué documento han hecho, qué iniciativa, qué propuesta traen ahorita? Porque usualmente las legislaturas nuevas, pues se tardan un poquito en arrancar, en formar comisiones, en lograr acuerdos, ver quién pesa cuánto en el Congreso y así. Sí, pero a finales de año, justo antes de empezar el análisis del paquete fiscal, los legisladores lo aprovechan para llamar la atención de ciertos sectores. Por ejemplo, hoy metí un punto de acuerdo para los exbraceros, que es un punto fijo en todas las legislaturas. Voy a hacer un llamado al gobierno del Estado para que incluya una partida para exbraceros. Voy a hacer un llamado al Congreso, a la Tesorería para que incluya una partida de tal cosa. Y ahorita pareciera que los diputados no están haciendo ni siquiera eso. Sí, les falta mucho trabajo legislativo, eso sí. Aunque el trabajo legislativo, Daniela, es muy amplio. Hay muchas cosas, sin embargo, en las iniciativas, pues le repito, son las mismas recicladas, Héctor García. Que cree que se nos olvidaron, cree que a la gente se nos olvida. Y trae, trae al presente cosas del pasado. Finalmente no es un buen trabajo legislativo. Esta persona, sí también hay otros, pero están bien los del Movimiento Naranja. Ahí está lo que dijimos, le trajeron a Sandra Pámenes, pero está para que le ayude. No está para ayudar. Entonces, pues hay situaciones muy disimbuladas y muy raras. Pero supuestamente están sacando trabajos legislativos que no lo vemos. Pero mire, por ejemplo, analizando rápidamente, súper rápido y por encimita, lo que ocurre en una sesión de pleno. Por ejemplo, la del día de ayer, que aquí nos lo dice la propia página del Congreso, que no estamos inventando nada, proponen candidatos a recibir un premio, rescatar casas abandonadas, una memoria a víctimas del COVID y prevenir enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué tema de estos se va a convertir en legislación? Solicitarle a otra persona que haga la chamba, pues no es chamba. Es como si yo le digo a usted, oiga, póngase a jalar en su despacho. Pues y luego, ¿cuál sería mi labor, mi contribución? ¿Qué sí es lo que estoy haciendo yo como diputado? Porque luego proponen cosas y ni siquiera hacen una investigación. Por ejemplo, uno de los temas que está pendiente en la legislación de Nuevo León es la atención psicológica, salud mental. Entonces metieron un exhorto para ayudar a las personas con alguna discapacidad mental. Pero, a ver... ¿Pero para la ciudadanía en general o para los 8 años? No, esos ya están becados. No, para los mayores de 29 años. Pero entonces, ¿estás proponiendo algo que ni siquiera sabes de qué va? O sea, salud mental te la defino, lo podemos definir con un diccionario médico. Pero, ¿cómo están las personas en el estado? ¿Cuántas hay? ¿Cuál es la enfermedad realmente que se presenta? O sea, con esto quiero decir que presentan puntos de acuerdo y exhortos y gestiones y todo, pero no realizan realmente un trabajo de investigación. Y en la partida presupuestal, que casi nunca la ponen. Claro, esa era la eterna pelea con el gobierno del estado, porque dices, a ver, el Congreso tiene la facultad de aprobar el paquete fiscal, porque en la aprobación o en el análisis no metiste todas estas cosas que tú quieres lograr, porque ahora a mitad de año vienes y me las exiges a mí. Cuando tú, Congreso, tuviste la oportunidad de revisarlo y de aprobarlo, pues claro, no le saben. Sí, sí, definitivamente, definitivamente, pero no es generalizado, hay gente de mucha experiencia. Sí, o sea, de 42 legisladores, ponga usted que 40 no tienen experiencia y dos son los que valen la pena, pero pues dos personas no van a levantar al poder legislativo. Porque son muchas personas, muchos diputados, que realmente no saben para qué están ahí algunos. Realmente no. Y otros que, pues, en la plena grilla. Yo como... Hasta Rualdo. No, hombre. Cualquier cosa aprovechan para criticar en vez de construir. Esa es una verdad. En la legislatura pasada me tocó conocer a algunos diputados, porque estaba yo haciendo una investigación ahí en el Congreso. Entonces, les pedía una entrevista, les pedía que me contestaran una encuesta. Cuando llego con uno de morena, que no voy a decir el nombre, pero llego con uno de morena, me dice, no, pues es que realmente yo no estaba preparada para ser diputado. Yo pensé que no iba a ganar porque yo no hice campaña. A ver, ¿cómo que no hiciste campaña? No, 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 yo vengo representando este municipio, pero yo vivo en este otro. Pero como mi compadre necesitaba formar todas las planillas de morena, pues me hablaron. Pero yo pensé que no iba a ganar porque no hice campaña. O sea, realmente lo llevó la ola de Andrés Manuel. Pero entonces dices, está bien, no tenías planeado ganar, ya estás aquí. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Sí, sí, definitivamente. Pues así están nuestros diputados, así están. Y bueno, ya ni llorar es bueno. Como dicen, parece chiste, pero es anécdota. Hay que trabajar muy duro de la mano con ellos también y ver el tipo de iniciativas que están llevando a cabo. Porque la verdad sí es deficiente el trabajo de algunos, no de todos. No, 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 hay personas... Hay gente muy brillante, sí. Claro, claro. Y ahorita, no me canso de decirlo, con la era de las redes sociales de todos nos enteramos. Sí, la inmediatez, ¿verdad? Claro. Y hay gente que opina, no sabe ni qué está opinando y está hablando nada más por hablar. Sin embargo, bueno, hay cosas internas que hay que ver y hay que trabajar muy duro en ello. Claro. Comentando la noticia para Pan y Circo. Y recuerde que este es un espacio de opinión abierta para que ustedes externen su opinión o su postura o den su punto de vista. Y finalmente, usted tiene la mejor opinión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!